...con hoy cinco días en asamblea permanente debido al maltrato que nos ha dado el señor Jorge Gutiérrez, que es el director encargado, y la ingeniera Taía Aguilar. Nosotros hemos llamado, en verdad, queremos una palabra, pero en vista de la burla que él no ha hecho, nosotros hemos subido a hablar con él, a buscar, a conciliar, pero el señor está cerrado, a pesar de que tenemos un contrato, un acta firmado en la Inspectoría del Trabajo, hace aproximadamente 10 días, el señor lo quiso es violentarla y burlarse a nosotros los trabajadores, y en verdad ya estamos cansados y queremos la pronta institución de estos señores, personal administrativo, personal directivo de esta oficina administrativa, porque vemos que no son capaces y no están en la capacidad de... Tenemos entendido que son 31, 43 trabajadores los que elaboran en esta sede administrativa, 12 están de permiso y los 31 están aquí concentrados en esta protesta. ¿Cuál es la condición actual? ¿Están trabajando o no en estos momentos? Bueno, mi amor, nosotros estamos en asamblea permanente, las oficinas están abiertas. Allí los que están en la oficina de recaudo son la gente, los contratados, unos contratados que él hizo, que no saben nada de lo que es el seguro social, ellos son los que están atendiendo. Nosotros quisimos conciliar, conciliar con ellos, pero ellos se negaron, están totalmente cerrados, y por eso se hemos llamado a la autoridad a nivel central para que se aboque y se apersonen aquí para dar una solución a esto, porque nosotros somos un sindicato y nosotros somos de conciliación, nosotros no queremos, sino lo que queremos es una pala laboral. ¿A quién les preocupa la contratación colectiva que tiene 20 años vencida y algunas deudas en algunas bonificaciones? Bueno, mi amor, nosotros estamos exigiendo la pronta firma de contrato colectivo, ya que tenemos 20 años sin firma de contrato colectivo, no se justifica que en pleno siglo XXI nosotros tengamos un contrato que nos pague por juguete o por antigüedad 100 bolígales de los viejos. Me imagino que tú, como está el poder adquisitivo, este sueldo mínimo no llega nada, la caneta básica está en 5.000 bolígales, ¿para qué nos alcanza eso? Para nada. Entonces el poder adquisitivo se ha perdido. También hacemos la exigencia de la pronta firma del contrato colectivo, los pasos de la escala, los bonos que no debe, los bonos de antigüedad, el pago de uniformes, no se justifica que con 3.500 de los viejos nosotros podamos tener un enfermero en un uniforme o un empleado en un uniforme que si un par de media vale 5.000 bolígales. Bien, muchas gracias.